Ocampi de Cambiri Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor y el roce de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras un día Ay amor, aun te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aun te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo, yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos, mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Y en la guitarra Y en cada caricia aun te amo Que hablan un poco de mi Que hablan un poco de mi Y en el saxo Wilma Padilla Y esto es Ocapi Por siempre señores 50 años 50 años Manso El pozo Y esto es